Esta semana en primera fila, Balto 2, en busca de tus raíces. Conoce quién se convierte en orgulloso padre, aunque uno de sus cachorros es un chico salvaje. Ahora con la ayuda de Balto, deberán hacer un viaje de descubrimiento. ¡Papá! Para conocer quién es realmente. Balto 2, en busca de tus raíces. Estrena el sábado a las 18 en primera fila. Buenas películas, aún mejores asientos. Balto 2, en busca de tus raíces.